Vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro querido amigo José Antonio García. Con más información. Mi querido amigo, ¿dónde estás? Ahí te echaron como que un saludito. ¿Cómo andas? Platícanos. Exactamente. Bueno, aquí la gente se acuerda de nosotros. ¿Cómo están, Poncho Pamela? Muy buen día, buen inicio de semana. Estamos aquí en el viaducto Miguel Alemán, exactamente en el bajopuente de la zona de la calzada de Tlalpan. Porque, bueno, pues atendiendo este llamado que nos hace amablemente nuestro auditorio, nos reportaron esta fuga de agua. Y bueno, pues al parecer no es agua potable, al parecer está emanando del entubado aquí de la zona del viaducto, del drenaje. Pero bueno, pues esto se puede tornar un tanto peligroso debido a la hora que es y el número de vehículos que se están desplazando. Hay que recordar que, bueno, pues esta fuga se registra en los centrales del viaducto en dirección de la zona de la calzada de Tlalpan hacia Andrés Molina Enríquez, hacia la zona del viaducto. Y bueno, pues hay que tener cuidado, principalmente, bueno, pues al enfrenar los vehículos, se pueden derrapar y pues un llamado al sistema de aguas para ver si pueden atender esta emergencia. Te repito, puede ser que no sea agua potable porque está saliendo aquí de la zona de la pared del entubado de la zona del viaducto Poncho. Pues ojalá, ojalá y no sea agua potable. ¿No huele gacho? No, fíjate que no, no huele tan mal. Bueno, bueno. Por eso pensamos que no puede ser, este, puede ser que sea agua potable, pero parece que no. Ok. Mi querido Pepetoño, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, con todo el cariño de DPC. Gracias. Igual, igual, y este, buen inicio de semana. Iniciamos con un 3-1 de los Pumas. Exactamente, le pegamos a las águilas, sí, o es amistoso, pero yo ya estoy con la ilusión a tope. Gracias.